Chef Curry y el Rey LeBron James evitan la derrota contra Serbia y, informe deportivo, Etunius vs. Serbia. Estunius derrota a Serbia gracias a Curry y LeBron James. En un emocionante partido de baloncesto que tuvo lugar el 9 de agosto de 2024, los jugadores de la selección nacional estadounidense lograron una victoria importante contra el equipo serbio. Liderados por las dos superestrellas Stephen Curry y LeBron James, el equipo de los Estados Unidos pudo evitar una posible derrota y mantenerse firme en la comparación internacional. El juego comenzó en la primera mitad de manera muy equilibrada, donde Serbia, con jugadores como Nikola Jokic, que juega en la NBA para los Denver Nuggets, tomó de inmediato la iniciativa. Jokic demostró una vez más por qué es considerado uno de los mejores jugadores de la liga y llevó a su equipo a una ventaja temprana. La ofensiva serbia fue precisa y bien organizada, lo que hizo que la defensa estadounidense tuviera dificultades para mantenerse al ritmo del juego. En la segunda mitad, sin embargo, la situación cambió. Según los informes del partido, Curry utilizó sus extraordinarias habilidades técnicas y su experiencia de innumerables partidos de la NBA para revitalizar la ofensiva de Estados Unidos. Regresó a su equipo al juego con varios triples, generando una auténtica tormenta de energía que entusiasmó tanto a sus compañeros como al público. El gran éxito se debe, según los analistas, especialmente a su inquebrantable autoconfianza y su versatilidad a lo largo del juego. LeBron James, que ofreció más apoyo, tomó el control del partido en momentos decisivos. Su capacidad para anotar puntos y hacer asistencias puso a la defensa serbia ante grandes desafíos. Expertos señalaron que su presencia en el campo y fuera de él proporcionó una estabilidad adicional y permitió a la selección nacional de Sneed superar la presión de los serbios. El partido estuvo marcado por intensos duelos y momentos emocionantes en los que los atletas mostraron todo su talento. De esta manera, Estados Unidos se mostró especialmente concentrado y decidido, sobre todo durante los últimos minutos. La lucha de los campeones de Stonestler por volver al partido se reflejó en el lenguaje corporal y el juego en equipo. Los espectadores fueron testigos de un apasionante thriller que se mantuvo emocionante hasta el pitido final. Finalmente, el partido terminó con un resultado ajustado que dejó a Estumidos como ganadores en el campo. Los analistas elogiaron el notable desempeño del equipo, destacando especialmente la colaboración entre Curry y James. Las dos estrellas de la NBA demostraron una vez más que pueden marcar una diferencia decisiva también en el baloncesto internacional. En conclusión, se puede decir que los esfuerzos de Curry y James no solo facilitaron la victoria, sino que también representaron una motivación para todo el equipo para tener éxito en el transcurso del torneo. Los próximos desafíos ciertamente serán interesantes, y la rivalidad entre los jugadores estadounidenses y los equipos europeos seguramente seguirá siendo un tema de interés en los próximos partidos.